Hector Bambino Veira es el nuevo director técnico de Boca. Así lo anunció oficialmente el presidente del club, Mauricio Macri. No fue una elección fácil, ya que teníamos dos profesionales de excelente nivel, pero por unanimidad la comisión directiva del club atlético Boca Juniors ha contratado al señor Veira para dirigir el primer equipo durante el año 97. Creo que el fútbol es pasión, Boca dentro del fútbol es pasión de pasiones y no hay duda con las demostraciones de la gente que el Bambino Veira sabe interpretar lo que es la pasión de Boca y por eso tiene este reconocimiento. A su turno el Bambino se refirió a Bilardo como un gran profesional que no tuvo suerte y dejó abierta asimismo la posibilidad de incorporar a Claudio Canigia y a Diego Maradona al equipo. Yo estoy muy motivado, muy ilusionado, es como si recién empezara a dirigir, si no, no estaría sentado acá, directamente me retiraría de esta profesión. Bambino, Maricel Drasser de América y CBN. Como director técnico, ¿cuál es el interés concreto por Canigia y si le va a pedir a Maradona que sea jugador del equipo? Lo de Canigia está en tratativa la comisión directiva, sería nuevamente un refuerzo sensacional. Y lo de Diego sabe que cómo lo adora la gente acá, cómo lo quiero yo, así que todo depende de él, porque acá conmigo tienen las puertas abiertas. Yo creo que es un buen plantel, lógicamente, posiblemente estén varias características juntas, más o menos de las mismas funciones, pero el plantel es bueno, es un plantel con jugadores que han triunfado en casi todos los equipos. Lógicamente no se puede hablar mucho de Boca ahora por el aspecto anímico, están anímicamente mal. Se ha ido un gran profesional como es Carlos Bilardo y lógicamente están en una etapa de transición en estos momentos, pero yo creo que fortaleciéndolo mentalmente a estos jugadores, siempre se les saca un poco más. Yo siempre tuve esa virtud de sacarle un poco más. Y además son jugadores que siempre han peleado arriba y desgraciadamente en este campeonato no han podido luchar. Y bueno, anímicamente están un poquito caídos. Yo veo ahí el gran problema posiblemente que tenga Boca. Yo salgo en esta carrera también para intentar pelear arriba y para intentar lograr el objetivo. Sin duda, no entra otra cosa en mi mente de no pelear arriba. Nosotros nos vamos a preparar en el 97 para luchar arriba. No es con término medio. Vamos a ver lo que pasa. No, vamos a pelear arriba. Pelear arriba significa ser campeón. Bueno, pelear los primeros puestos. Campeón sale uno solo. Por eso, bueno, intentado. Bueno, pues sí, intentado. Yo no tengo miedo. Entonces, vamos a pelear arriba. Pues sí, yo no tengo miedo. Bueno, pues sí, oye. Bueno, eso es lo que pasa. Bueno, pues sí. Bueno, pues sí, lo cual está. Gracias.